Para enamorar, con ese móvil en tu sensual y llevarte hasta el cielo A mí me necesito bailar, pa' echarla conmigo a lo loco Acercate a mí poco a poco, pa' enamorar Con ese móvil en tu sensual y llevarte hasta el cielo Baila y tú Ahora que te tengo de lado y que me hagan tus ojos Te diría que por besarte yo lo haría todo Deja que mis manos acorran cada parte de ti Deja que te grisen a pie, solo entregate a mí Mami me necesito bailar, pa' echarla conmigo a lo loco Acercate a mí poco a poco, pa' enamorar Con ese móvil en tu sensual y llevarte hasta el cielo Mami me necesito bailar, pa' echarla conmigo a lo loco Acercate a mí poco a poco, pa' enamorar Con ese móvil en tu sensual y llevarte hasta el cielo Buen como tú Ay, mira que tú estás loca Y yo lo quito por mi tal de toda la ropa Para darte, pa' tocarte, pa' sostar de paya Tener te toa Tener una mujer tan rica Tan fresha, tan justa, señorita No dejan ver así de una explicita Mientras te olvides de Chica Sency, tú estás bien dura Sency, tú estás caliente I got my cup, full of cups esta noche solo quiero pasar acá en el río mami yo nací en Uruguay ya, bachata conmigo a lo loco acércate a mí poco a poco, va a enamorar con ese movimiento sensual de llevarte hasta el cielo mami yo nací en Uruguay ya, bachata conmigo a lo loco acércate a mí poco a poco, va a enamorar con ese movimiento sensual de llevarte hasta el cielo mami yo nací en Uruguay ya, bachata conmigo a loco acércate a mí, no es tan bueno, ¡bachata conmigo! ¡Muchas gracias a mis amigos! ¡Ouchas gracias a mis amigos! ¡Muchas gracias a mis amigos! ¡Muchas gracias a mis amigos! ¡Muchas gracias a mis amigos!